Los restos mortales del ex dirigente de la CESUD CB, Juan de la Cruz Vilca, son velados en el hall de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vilca fue incansable luchador social que también fue dirigente de la Central Obrera Boliviana en la década de los 90. Vilca falleció el pasado jueves a los 71 años de edad. Las personas que lo conocieron de cerca recordaron algunos pasajes de su vida. Como todo revolucionario no se ha quejado, no ha avisado. Muy tarde hemos identificado, él tenía el linfómano Hodgkin, cáncer más conocido, ya muy avanzado, un 70% avanzado. Como estaba tratándolo, estaba ya iniciando su quimioterapia en el oncológico de Cochabamba, dependiente de la caja petrolera, pero no ha podido. Las fuerzas le dan también 70 años de darle su vida a este país, 70 años de compromiso con sus ideales, con su tierra, con su aire, con su agua. Un gran líder dirigente que ha dejado un legado de integración, de interculturalidad, una visión de que se puede construir un nuevo país digno, uniéndonos todas y todos, no peleando sectorialmente. Es un gran legado de un hombre que ha luchado incansablemente porque la justicia social a nuestro país llegue, porque lo que hoy vivimos es parte de toda esa lucha. A su familia, a sus seres queridos, especialmente a esta gran organización campesina, la CSUSCB, pues nuestra solidaridad, nuestras condovencias. También estoy informado que él ha sido uno de los compañeros que ayudó a unificar a las confederaciones campesinas del pasado.